Hola. Hoy veremos la mejor herramienta para mejorar la calidad del video y ampliar la resolución. No solo le ayuda a mejorar videos y películas con baja calidad y baja resolución, sino que también amplía la resolución hasta 4K, todo en un corto periodo de tiempo. Con ello, mejora la experiencia de visualización en pantalla grande. En el día de la fecha, con el método que le voy a indicar, puede tener totalmente gratis este programa durante un año. Si llega tarde, suscríbase al canal que estaré monitorizando programas similares que estén gratis. Vaya a esta página, por ejemplo, desde el enlace que le dejo en la descripción del video. Clique en donde dice clic y comenzará la descarga. Buscamos el archivo y comenzamos la instalación. Permitimos que acceda a la red. Ahora vamos a ir al segundo enlace que dejaré en la descripción del video para introducir nuestra dirección de correo electrónico. Ahí nos enviarán la licencia gratis. Si tiene Windows, pues clique en Get it now del logo de Windows. En esta ventana que le habrá salido automáticamente cuando instaló el programa, clic sobre Autorizar. Aquí tiene que introducir los datos que le han enviado por correo electrónico. En el caso que llegase tarde a la oferta, aún así puede hacer mejorar hasta 5 videos. Puede que le sirva. Voy a añadir un video seleccionando pero también vale arrastrando. Podemos añadir más videos si queremos para mejorarlos todos en Note. Lo primero es escoger un modelo de inteligencia artificial. Cada uno tiene una breve explicación de lo que hace. Tenemos varios formatos de salida. Se puede escoger la resolución de salida hasta 4K incluso. Tenemos Bitrap con dos opciones de calidad. Y luego el códec de audio también se puede modificar. Yo lo dejaré para que me deje el mismo, en Capi. Tenemos una vista previa arriba a la derecha. Nos dice que cerremos otros programas que consuman muchos recursos de tarjeta gráfica y microprocesador para no tener fallos inesperados. Parece que se está volviendo loco, pero supongo que estará trabajando. Le recomiendo que si van a mejorar un video que dure una hora o mucho tiempo, lo dejen para cuando puedan estar mucho tiempo sin usar el PC, porque tarda bastante. Vamos a pasar de la vista previa y vamos directamente a crear el video que es más interesante. Le damos a iniciar. Nos dirá que hará un uso intensivo del PC y luego nos avisará, si es que no tenemos licencia, que nos quedan 5 oportunidades. Aquí podemos ver cuánto resta, aunque no es exacto. Y bueno, también tenemos el porcentaje de lo que lleva aquí. Ya se completó correctamente. Vamos a ver cómo quedó que hay un botón que nos lleva a la carpeta directamente. Tampoco es este perfecto, pero vean a continuación que el video original era peor que pésimo. Bueno, pues ya saben cómo trabaja un programa de mejora de videos con inteligencia artificial y tienen 4 oportunidades más por si algún día necesitan arreglar alguno. Un saludo y buen día.